ZOMBIE RIVAL, THE SUPERMASTER Inexplicable, un filme recopilatorio que carece de créditos y de material original, de hecho, muchos creen que se trata nada más y nada menos que de un engaño, una farsa. Hablo de El ataque de los monstruos galácticos, de 1983, el cual como dije, es una película que recopila escenas de series y películas japonesas de Kaijus. Todos hemos escuchado hablar de la Lost Media, siendo este material perdido del cual solo se tiene información que corrobora su existencia, pero las obras no están recuperadas, aquí tenemos un caso totalmente opuesto, pues tenemos el material, el problema es que nadie sabe quién lo hizo, cuándo se hizo, ni por qué se hizo. El filme tiene una duración de 55 minutos, y consiste mayormente de escenas de la película El mensaje del espacio, de 1978, junto con un par de escenas extraídas de episodios de Zone Fighter, particularmente secuencias en las que aparece Godzilla, no hay material original, todo es una compilación de material ya existente, editado junto para tener alguna clase de trama coherente pero desafortunadamente no funciona. No hay crédito sobre las personas que realizaron esta cinta, solo tenemos el título en pantalla al inicio, no hay nombres ni nada por el estilo, nada que nos deje una pista para saber de dónde viene esta extraña película. Según tengo entendido, la primera publicación que se hizo al respecto, fue en una página de Internet Archive, en donde se subió la película originalmente, marcada como de dominio público por el usuario que la subió, quien la comparó con otras películas de cortar y pegar, quiero decir, películas que mezclan metraje de otras cintas para crear un nuevo filme, técnica utilizada internacionalmente por compañías productoras en países con una industria cinematográfica poco desarrollada, o en donde abunda la piratería, a veces con metraje nuevo, pero este no fue el caso del ataque de los monstruos galácticos. También mencionó que fue realizada para ser transmitida en televisión estadounidense, posteriormente, se le agregó el dato de que supuestamente fue hecha para la televisión hawaiana, única y exclusivamente para la televisión pública de ese estado, lo que explica su falta de popularidad. Posteriormente, en el año 2010, el usuario Boaz357, hizo una publicación en Tapatalk, particularmente en el foro del cine clásico de terror y de monstruos, el usuario preguntaba por más información sobre la película, pero los otros usuarios mayormente estaban igual de confundidos, lograron identificar rápidamente de dónde vino el metraje, también teorizaron sobre su legitimidad. Ese es otro problema, debido a la baja calidad de la edición, de los títulos cutres mal implementados, y por el hecho de que algunos argumentan que usa metraje grabado de transmisiones de televisión de copias que rondaban en internet de esas series y películas, muchos aseguran que se trata de una farsa, de un fancut elaborado por algún fanático del cine de monstruos, para pasar el rato y convencer a otros de que existe esta rareza nunca antes vista en el fandom. Esta es la teoría más creíble, pues aparte de las razones antes mencionadas, nadie parece haber escuchado de la película antes de finales de los 2000, no hay listas o reseñas que hablen de ella, no hay menciones o pruebas que nos confirmen que estuvo en el radar de algún adecto al cine caju o de serie B antes de la publicación en archive.org. No obstante, otros han contrarrestado estas afirmaciones, argumentando que hubo películas con menor calidad y en casi el mismo abismo de oscuridad que el ataque de los monstruos galácticos, un ejemplo de esto siendo Guerreros Espaciales 2000, una película super cutre de Ultraman, considerada como la peor película tokusatsu de todos los tiempos, pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, debo añadir que si existían pruebas de la existencia de Guerreros Espaciales 2000 desde hace mucho tiempo, además de que esta película contiene material original, por lo que tiene un aire más legítimo, a diferencia de Monstruos Galácticos, la cual se ve y se escucha como una recopilación promedio de cine de clase B. De hecho, existe otra cinta realizada de la misma manera, un producto similarmente editado llamado Monster King Godzilla, el cual es simplemente otra recopilación genérica de peleas de monstruos con un difuso intento, por contar una historia con material proveniente de varias fuentes, ambas llegaron a los ojos del público de internet en el año 2010, por lo que posiblemente fueron realizados por la misma persona. No existe realmente nada que confirme algún tipo de transmisión por parte de alguna cadena o canal de televisión, ni siquiera en países poco conocidos, si es que fueron reales, simplemente aparecieron y desaparecieron del aire, posiblemente cayendo en gran oscuridad por el hecho de ser productos incoherentes. Personalmente, me inclino a pensar que son simplemente una farsa, creaciones desquiciadas de un fanático que tiene acceso a copias viejas de televisión de dicho material, y que se tomó la molestia de editarlo junto y digitalizarlo para crear conmoción dentro de los grupos conformados por amantes de los monstruos gigantes y del tokusatsu. Aunque considerando que cosas más raras han pasado, también existe la posibilidad de que tengamos en pantalla a una rareza de la televisión regional estadounidense, pero lo dudo mucho, tanto por la obvia edición con títulos de editores modernos, y por las similitudes con la farsa prácticamente confirmada que es Monster King Godzilla, al menos a mi parecer, yo lo veo como un engaño curioso pero demasiado evidente para tomarlo en serio, aunque bien me podría equivocar. De cualquier manera, se le considera como una producción increíblemente extraña que falla en contar una historia, y con edición deficiente, pero que sin dudas entrega mucha acción estimulante de monstruos gigantes, así que supongo que en ese sentido puede calmar el hambre de peleas de bestias colosales que tanto disfrutamos. ¡Suscríbete al canal!